Arriba la mira, buscar Osorio, salta bien y termina ganando Roncaglia. Después le queda a Figal, y gana en medio para Elqui. Elqui termina limpiando la pelota para Apolfo Hernández. Apolfo Hernández con el balón, el capitán de Boca. Apolfo Hernández mano a mano con Ortega, presiona Ortega, no llega. En la mitad de la cancha, pecho y recuperación del número 5. Se equivocó, se la regaló y se viene la contra con Berentiel. Va Berentiel, todo el Berentiel adentro, media vuelta, está el primero, gol de Boca. ¡Gol! ¡Lagone! ¡Gol! 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 ¡De Boca Lango! ¡De Boca Langoni! Un pelotoso largo la mató con el pecho Ortega. Ortega se la dejó corta a Godín. Recuperó la pelota a Berentiel, le metió un pase profundo a Langoni. Con una repentización de un jugador de 30 años en primera. Langoni en velocidad, cayéndose como Diego. Contra los belgas, ¿se acuerdan? Perdiendo la vertical y así cayéndose. Le cambió el palo al arquero con un hombre encima. Una definición de Gabriel Omar Batistuta. Un hombre de 30 años manejando el área de Boca. Langoni lo marca Berentiel. Que se ha transformado más en asistidor que goleador. Para que aparezca Langoni. Pensar que alguno se me anima a decirme que Langoni no es 9. No es definición. Definición de 9. Definición de goleador. Definición de Langoni. A lo Alfredo. A lo Graziani. Que lo mira desde el cielo. Y lo aplaude a Lango. Del ángel del gol. De Alfredo Graziani. Para Langoni, el heredero. Para que Boca. Para que Boca otra vez. Y acá estoy. No necesito tener la pelota. Necesito llegar para ganar. En un primer tiempo, Fulero. Con gol de Langoni. Con el arcángel de Graziani. Para que Boca le gane a Vélez 1-0. Vieron el centro contra el área. Piden una mano. Y es penal. Le cobraron la mano a X Fernández. No dudó el árbitro. Penal para Vélez. Penal para Vélez. No dudó el árbitro. Le pega en la mano. Quedó la pelota en una chilena fallida. Se sorprende, me parece. El jugador de Boca. Cuando le llega el balón. Dió en la mano. Es penal. Va Hanson con Romero. Arco de reservistas argentinos. Quiere empatarlo Vélez. Y hasta creo lo merece. Hanson y la cuenta regresiva. 3, 2, 1. ¡Gol! 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 ¡Gol del jardín! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! Vélez Hanson de penal. Romero para un lado. La pelota arriba para el otro. Buena ejecución de Hanson. Desahogo en Villalura. También el Inierci en la de daños. Lo empata Vélez. Creo que lo merecía. El equipo del cacique Medina. La incrustó en un ángulo. Alguno me dirá. Pero estimado amigo. Exagera demasiado. En un relato de gol de penal. Créame que es un golazo el de Hanson. Porque la acomodó arriba. En el ángulo izquierdo de Romero. Encima fue para el otro lado. Hace más espectacular el ingreso de la bucha. Arriba. Lo empata Vélez merecidamente. Minuto 22. Ahora Boca y Vélez. Aquí en Liñers. Están empatando 1 a 1. Medina está en el área. Le gana Ortega. Va Medina hasta el fondo. Vete la mano atrás. Ortega córner. ¿Cuánto hace Chadeboca que no escuchabas la palabra córner? Tiro de esquina para Boca. 41 minutos. Arco de la pandilla donde están los hinchas de Vélez. 1 a 1 está el partido. Boca con 10 con Rodemilla. Primer palo. Está gol de Boca. ¡Gol! ¡Figal! ¡Gol! ¡Figal! ¡Gol! ¡De Boca, Figal! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡De Boca, Figal! El córner viene de Villa. Alguien de Boca en el primer palo. La movió para mí Medina. O rebotó en el hombre de Vélez. Dejó toda la defensa desacomodada. Y entró Figal libre por el segundo palo. Con un murián lejos de la jugada. Y lo termina metiendo Figal. Y Boca se encuentra con un hombre mero. Con una victoria importantísima. Atras pie quedó Vélez. Y a pie de ganar el partido Boca. Lo hizo Figal. Lo gana Boca. 2 a 1. ¡Qué suerte tiene Boca! ¡Qué suerte tiene el equipo de Ibarra! Pasa al frente. 2 a 1.